Hola, buenas tardes mis queridos seguidores, hoy traigo un nuevo video para ustedes. Hoy soy María Socorro, espero que esta sonrisa encantadora nos trastorne y leen muchos comentarios y muchos me encantan. ¡Hola, señor! Buenas tardes, María María Socorro. ¿Cómo está? Bien, sí señora, y ustedes, su merced. Yo si no estoy tan bien, su merced, porque es que he estado como mal. Ay, eso, doña María Socorro. Que no, no tengo comida con mi chimuelo. Ay, no, doña María Socorro. Entonces venía por acá a ver si su merced, su persona tiene oficio, que me dé. Pues sí señora, yo doña María Socorro, yo solamente tengo el paticito para que el lugar me hagan el favor. ¿Y cuánto paga? Pues yo le doy el desayunito, el morcito y la pelita. ¿Pero es para mí de chimuelo? Sí, señora, sí, déjame la Socorro. Bueno, su merced, que Dios me la bendiga. ¿Ya hay todo que caiga por aquí? ¿Señora? ¿Ya puedo empezar? Sí señora, ya. ¿Qué piensas de las metas? ¿Las metas? ¿Sí tiene sueños? Uy, sí, su merced, si le contaba. Yo no he podido conseguir trabajo con juicio porque mantengo con un chico. No, no, la Socorro, pero esos sueños no. No, señora. ¿Por qué haces eso? Pues me toca porque es que esta sonrisa encantadora que tengo no he podido trastornar un chico guapo que me mantenga a mí y a mi chimuelo. ¿Tienes metas para seguirle papá a su muelo? Sí, uno que sea súper en acuesto, así lindo, súper intermedia, delicioso. Ah, bueno, señora Socorro, entonces la felicito, que le cumpla sus sueños, pero no de dormir, las sueñas que usted está pensando, ¿no? Bueno, gracias, tu mercedecita linda, vayan a hacer la comida. Bueno, ya voy, ya voy a hacerle una cena. ¿Ya curto? Entonces ahí usted se... Bueno, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy.